Emanada del Partido Verde Ecologista, criticada por su falta de propuestas, acciones y participación, la regidora capitalina Yadira Salas Niño utiliza, además, el Palacio Municipal como fondo para sesiones de sus propias fotos, las cuales han sido duramente criticadas en las redes sociales. Después de haber sido publicadas, Yadira Salas retiró dichas imágenes de su cuenta oficial de Facebook. Lamentablemente fue tarde, pues ya los usuarios de redes sociales terminaron por hacer infinidad de memes de dichas fotografías. Y los regidores de la capital están obligados a acatar la normatividad interna del ayuntamiento y evitar hacer uso de las instalaciones públicas para la promoción personal. Sentenció el canciller de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Fernando Valle González, esto en el caso específico de la sesión fotográfica de Yadira Salas Niño en Palacios Municipal. Al término de la misa dominical, el prelado sostuvo que el reglamento interno tiene que aplicarse ya que la responsabilidad de los ediles es representar a la ciudadanía y no hacer uso de su nombramiento para la promoción personal. Los candidatos a puestos de elección popular que participen en 2015 deberán tener la calidad moral para trabajar en el siguiente escenario. Situación que se acentuará en las elecciones en puerta por los sucesos que se han presentado a nivel nacional, señaló Fernando Pérez Espinoza, diputado local. El partido deberá brindar la situación de cada uno de los candidatos, revisando conciencia a la persona para participar en los escenarios políticos. Situación a la que se le sumará la fiscalización de los recursos por parte del Instituto Nacional Electoral, el INE. El partido de la ciudad de México El partido de la ciudad de México El partido de la ciudad de México